En la primaria Emilio Sánchez Piedras, ubicada en Apisaco, arrancó este martes 10 de febrero el programa Jornada de Prevención en tu Escuela, que impulsa la Comisión Estatal de Seguridad, programa que busca fomentar entre la comunidad escolar una cultura de autoprotección que inhiba actos delictivos dentro y fuera de las instituciones educativas. Edgar Hernández, encargado del Departamento de Participación Ciudadana, explicó que es una nueva estrategia de acercamiento con la población civil. Este nuevo plan contempla desarrollar en un solo día los programas Educación Vial, Súmate a la Prevención, Enlace con la Comunidad y tu familia con el policía, que de forma cotidiana se aplica durante una semana por municipio. Axel Sánchez, del quinto grado, tuvo la oportunidad este día de conocer más de cerca el trabajo de los guardianes del orden, colocándose los accesorios necesarios del grupo antimotines. Pues sí, son geniales los policías porque tienen armamento muy especial, ¿no? Y pues nos protegen todo el tiempo, ¿no? Si les llamamos a, este, nos, al distante van, ¿no? Los tutores y padres de familia recibieron orientación respecto al uso adecuado de los números de emergencia y con ello prevenir actos delictivos en su comunidad o colonia. La agradezco mucho por la atención porque es muy importante para que nuestros niños sepan lo que es seguridad, más que nada alrededor es de la casa, de todos los padres de familia. La jornada de prevención en tu escuela se trasladará durante este año a cada uno de los 60 municipios del estado a petición de los directivos de las instituciones educativas. Básicamente estamos trabajando invitación ya de algunos planteles educativos, no obstante que trabajaremos en algunos municipios donde sabemos que hay un poquito de violencia ya básicamente en niños de primarias y secundarias, pero básicamente es como vamos a estar trabajando, invitación de cada uno de los planteles educativos. Adicional a este programa, la Comisión Estatal de Seguridad lleva a las comunidades de Tlaxcala las semanas de prevención del delito y las jornadas de prevención en tu comunidad, acciones que en su conjunto orientan a la población civil y escolar en temas de bullying, trata de personas y drogadicción. Si desea que este nuevo programa llegue a su municipio o institución educativa, puede solicitar más información al 012464652050 ext. 32021 del Departamento de Participación Ciudadana. para el Sistema de Noticias Adán Orales.